Hola, mi nombre es Diana Barajas y soy estudiante de doctorado en el CIPNO. A continuación presentaré los resultados de mi trabajo titulado Crecimiento compensatorio y expresión de genes en el camarón blanco del Pacífico Peneo Banamey expuesto a periodos de ayuno y variación térmica. Se llama crecimiento compensatorio a la aceleración del crecimiento que pueden presentar los organismos cultivados después de un periodo de estrés, el cual se genera principalmente por una alta densidad de cultivo, alta o baja temperatura o restricción alimenticia. El crecimiento compensatorio puede ser completo o parcial dependiendo si alcanzan o no el peso de los organismos no estresados. Sin embargo, cuando el estrés es extremo, los organismos son incapaces de continuar creciendo y se dice que llegaron a un punto de no retorno. En este sentido, la inducción del crecimiento compensatorio por espesores temporales resulta en una estrategia viable que podría ser implementada en el cultivo de camarón y apoyar el desarrollo de una acuicultura sostenible. Sin embargo, el conocimiento sobre los ajustes genómicos por efecto del crecimiento compensatorio ante estresores temporales aún es limitado. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la temperatura y ayuno temporal sobre la respuesta de crecimiento compensatorio del camarón Teneus banamei y la expresión de genes relacionada con este proceso. Para inducir el crecimiento compensatorio, los camarones fueron expuestos a 3, 7 y 14 días de ayuno, evaluando cada periodo a 22, 26 y 30 grados centígrados. Posteriormente, se restableció la alimentación a saciedad y la temperatura a 30 grados centígrados en cada caso por el tiempo restante de las 5 semanas experimentales. La obtención de muestras biológicas se realizó para todos los tratamientos durante el periodo de recuperación y se hizo una selección final para los análisis de expresión diferencial de genes con base en los parámetros o técnicos evaluados. Se observó que los organismos expuestos a 3 y 7 días de ayuno alcanzaron un crecimiento compensatorio completo y parcial respectivamente, mientras que aquellos que fueron expuestos a un ayuno de 14 días no compensaron su crecimiento aun cuando la temperatura y alimentación a saciedad fueron restablecidas, es decir, llegaron al punto de no retorno. El consumo total de alimento fue mayor en los organismos expuestos a 3 días de ayuno, sin embargo, de estos 3 tratamientos, el consumo de alimento y el factor de conversión alimenticia fueron menores a 26 grados centígrados, lo que sugiere que a esta temperatura, el camarón puede hacer un uso más eficiente de los nutrientes. El análisis de expresión de genes demostró que durante el crecimiento compensatorio se sobreexpresaron genes involucrados en la respuesta a estrés, metilación de ADN, uso de energía almacenada y el proceso de muda, indispensable para que el camarón pueda continuar creciendo. En cambio, en los organismos que llegaron al punto de no retorno, se sobreexpresaron genes relacionados con la reparación del ADN y con constituyentes estructurales del ribosoma. Esto sugiere que el uso de energía obtenida a través de la dieta durante la etapa de recuperación fue dirigida hacia la reparación de constituyentes indispensables para su supervivencia y no hacia el crecimiento. Se concluye que Peneus banamei es capaz de compensar por completo su crecimiento cuando es expuesto a un ayuno de 3 días a temperaturas entre 22 y 30 grados centígrados, pero un ayuno de 14 días afecta su capacidad de crecimiento compensatorio y genera daños a nivel celular. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!